bueno aquí os traigo el unboxing de mis auriculares nuevos marca sony son uo ht ch 500 y bueno vamos a hacer el unboxing de esto como veis es bluetooth nfc 20 horas y bueno a ajustar esto para arriba aquí están los auriculares es auriculares también pueden hacer esto y ponérselos aquí y tiene micro incluido 20 horas de recarga y un cable micro usb a micro usb para cargarlo bueno aquí dice open no la he abierto todavía aquí podemos ver los auriculares pero primero vamos a sacar esto aquí está de sony de un papeleo y todo esto que incluye afuera más papeleo basura más papeleo a la basura otro papel a la basura vale aquí tenemos los auriculares a ver si lo puedo sacar vale aquí hay un cable usb a ver a tipo usb esto es para cargar cargar el mando y bueno aquí están los auriculares chulos están chulos eh como veis y bueno aquí son sony nfc sony se hacen así se hacen así Se hacen así Aquí Se ajustan un poco así Un poco así Yo los dejo así Vamos a ver Lo que hay aquí Aquí para meter el cable de carga Aquí El micrófono Por aquí no hay nada El botón De encendido y apagado Vale, lo presionamos Vale, sale eso Tenemos que mantener Profesionado y ya está ¿Entendido? Así de claro Esto también es para Responder llamadas, como poner el papel A ver si lo veáis Cambiar de música, subir el volumen Reproducir otra vez la música Y bajar el volumen Aquí tiene esto Está bien Alcultado Muy bien Por la parte de la otra No tiene nada Así que Ya está encendido Y este auriculares Los dejaré Para subir videos Para youtube Para que me escuchéis bien Así que También te digo el precio 60 y 6 euros Valen estos auriculares Y bueno Espero que os haya gustado Este unboxing Cortito Bueno Un saludito Y adiós Yo soy Romario LR Chao Compraros Os lo recomiendo mucho